¡Pretai, un fanoy! ¡Yes, yes, Capitano! ¡Tiene poza saúdi! ¡Yes, yes, Capitano! ¡Aaaaaaah! ¡Soblamar hoy estás querido ya! ¡Bobla, patrón, espongón! ¡Enanas hoy estás querido y dormás! ¡Bobla, patrón, espongón! ¡Se volván a explorar y la usanón! ¡Bobla, patrón, espongón! ¡Vale a gustar la verde con! ¡Bobla, patrón, espongón! ¡Pretai, boblat, patrón, espongón! ¡Bobla, patrón, espongón! ¡Bobla, patrón, espongón! ¡Bobla, patrón, espongón!